Va a ser un tiro libre que va a efectuar Cerrito, lo hace rápidamente Ignacio Avilés, mandó para la ubicación de Velázquez, Velázquez más hacia atrás para su portero Iraldi. Iraldi levanta la cabeza, revienta la pelota sobre el sector zurdo para que la baje muy bien, dominando Calzada, Calzada va, entrega para Jonathan Rodríguez, va mano a mano, deriva muy bien la pelota para Rodríguez que pierde estabilidad, ganó muy bien Guzmán. De Guzmán de primera hora para Coagliata, Coagliata y la media vuelta, por el medio para Guzmán Pereira, peleaba Rivero, sacó la pelota finalmente a Mondarain, tocando en corto, falta sobre Silvera, se tiró al piso, que se levante, dice Matonte, no hay infracción. Tocaron el medio para Coagliata, va por el otro sector Rivero, marcando en el pase, Coagliata va, tocó al medio para Rivero, Rivero para Pais, está Pais, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! Gol de Wonders, Leo Pais, a los tres minutos del segundo tiempo, un pase filtrado magistral de Coagliata, y después la habilitación de Rivero en la pared con Pais, para mí habilitado, pero tengo alguna duda, la manda a guardar el minuano, tres minutos del segundo tiempo, gana Wonders en el parque, rodó uno a cero, Pais el gol. Un tiempista bárbaro Coagliata, hizo la calecita, parecía enlentecer la jugada, sin embargo levantó la mirada, lo vio picar perpendicular al argentino Rivero, que de primera lo habilitó a Pais, que de primera lo fusiló a Iraldi. ¡Lindo gol de Wonders en el arranque del segundo tiempo! ¡Golazo de Cololó! ¡Sport! ¡Ocho noventa! Tres los separaban antes de las cinco y media de la tarde. Y aparte, debe ser el peor momento salito en el año, ¿no? Sí, sí, sí. Tercera derrota al hilo, para el equipo de Marcenaro, luego de un muy buen campeonato de apertura. Tiene ocho unidades nada más en el clausura, y con la fecha de hoy se van a estar disputando veinticuatro. Pelota que llega para Cruz, va a venir el envío al área, rebota en la humanidad de izquierdo. Ahí está Cruz, le da tres dedos, cruzado, pasó, se quedó con la pelota Perujo, acomodó el cuerpo, cedió para Juan Manuel Ortiz. Ahí va, proyectando la pelota al área. ¡Silvera, taco y gol! ¡Gol! 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 ¡Silvera! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! Maxi Silvera de taco, de taco magistral, lo del goleador de Cerrito. Tremenda definición del número once del capitán, del goleador Uri Verde. No lo dejó casi festejar a Wonders. Cinco minutos más tarde, cae el empate Maxi Silvera. La cedió al medio el pelo Ortiz, y estaba el goleador. Lo empata Cerrito, ¡Gol de Silvera! Otra vez, una vez más, el pelo Ortiz por derecha, predominando sobre el rolón. Fue hasta el fondo, mandó un busca-pie extraordinario. Se hizo el hueco para acomodarla con el taco. Golón de Maxi Silvera, uno de los jugadores del campeonato. Golazo de Cololón. Sport 8.90. Estamos en 37 minutos casi del segundo tiempo. Busca el segundo Cerrito por arriba. Vendrá en el tiro de esquina, efectuado por intermedio de que el futbolista Julián Perujo, buscando en el área, hay varios manotazos, el envío, Rodríguez, cabezazo. Gol, 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 Silvera, gol, a Marga Vesuvio. Gol de Cerrito monumental, Maxi Silvera. Una jugada preparada luego del tiro de esquina de Perujo. Cabezazo en el punto del penal de Federico Rodríguez. Y en el segundo palo con artillería pesada. Como siempre este hombre que literalmente está jugando sus últimos partidos en Cerrito. Goleador al máximo, Maxi Miliano Silvera. Minuto 37 del segundo tiempo. Lo da vuelta Cerrito, gana 2 a 1. Bueno, es impresionante el olfato. Es impresionante la forma en la que lee los partidos. En la que lee la jugada Maxi Silvera. Fue como haciéndose el desentendido por el segundo palo. Y encontró el cabezazo, impreciso pero eficaz, de Federico Rodríguez. Para empujarla sobre la goal line. Extraordinario Maxi Silvera. Goleador y pico tiene Cerrito. Golazo de Colorón. Sport 8.90. .com.we Bueno, todavía no dio la orden Matonte. Ahora sí, eh. Definitivamente lo cobró. Y está bien pitado el penal. Habrá penal para Wonders. Ya estamos en 48 del segundo tiempo. Adicionó 5 más el árbitro central Andrés Matonte. Candidatazo para arbitrar el clásico del próximo domingo en el campeón del siglo. Va a dar la orden Matonte. Está advirtiendo a los jugadores que no se adelanten. Eiraldi agazapado. Le va a entrar Méndez a la pelota. Momento clave. Lo busca empatar Wonders. Dar a la orden Matonte. Ahí está el pitazo de Andrés Matonte. Cortos pasos de Méndez. Va Méndez. Va Méndez. Gol. Gol. ¡Gol de Wonders. Mauro Méndez. Contra la derecha lo pateó Méndez. Contra la izquierda fue Iraldi. Lo empata Wonders. Penal bien pitado. Se demoró, pero pateó muy bien Méndez. Lo empata Wonders. Dos a dos ahora se va. Carrera corta, justa y determinante. Con mucha determinación además para pegarle a la pelota. Para esperar que se moviera el arquero hacia un lado y colocarle balón al otro. Lo empata el Ruso Méndez al final. Golazo de Colorón. Sport 8-90.